Aquí es que está pasando el teteo y todo, pero ahora ustedes pueden ver que todo está normal, señores. Fuerte lluvia, un viento bien fuerte, como ustedes pueden ver. Ahí está la playa con un oleaje bien intenso. Normalmente aquí es que se están celebrando los teteos. Recuerden que los teteos están prohibidos, pero la gente como quiera viene y se acumula sin música. Viene a disfrutar en esta área, la playa Punta Popi, que es la más frecuentada aquí en la terrena. El agua, señores, nos estamos mojando, realmente está lloviendo mucho. El agua está apretando, como les dije, de temprano, de tempranas horas. Amaneció en la terrena, lloviendo bien fuerte, señores. Y un brisero y al parecer esto detendrá el carreteo y el teteo de los transeúntres aquí en la terrena, señores. El agua está apretando y al parecer pasará el día entero así. La gente está, como se dice en el ámbito popular, la chocha, está trancada, tranquila. Nadie está en la calle por la fuerte lluvia. Pero esto es Punta Popi. Aquí es que se celebra mayormente todo, pero está súper tranquilo. Así que continúo con ustedes allá en formación y prevención de costa a costa. Seguimos allá con ustedes en los estudios. Gracias a Angel Lizardo por este reportaje. Púbrete, Angel, para que no te mojes y no te vayas a resfriar con estas lluvias que están ocurriendo no solamente en esa zona de las terrenas, lluvia prácticamente en el país completo, Alex. Ha estado lloviendo bastante, sobre todo en la región del Cibao. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Puerto Plata, Santiago, en la línea noroeste y demás. A propósito de la línea, nos vamos en este momento a...